En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que llamó a los apóstoles para estar con Él y para enviarlos a dedicar, esté también con ustedes. En el Evangelio según San Lucas, Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y para hacer sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. La elección de los doce, de aquellos a quienes puso el nombre de apóstoles, va precedida de un largo momento de oración. Pasó toda la noche con Dios antes de elegir de entre sus seguidores, los discípulos, a la comunidad de los doce. Y los conoce. A cada uno los detalles del texto nos muestran con evidencia de que Jesús sabía de su historia, de sus orígenes, sabía a quiénes llamaba. También hace lo propio con nosotros hoy día. Ojalá que a cada uno de los llamados y elegidos encuentren entre nosotros, como encontró entre los primeros, la disponibilidad necesaria. Que dejando la vida pasada, sepamos ir con Jesús a anunciar al mundo en nombre de él y a convertirnos en verdaderos pescadores de hombres. Hoy, por la intercesión de Simón y Judas, renovamos nuestra vocación de ser apóstoles elegidos, elegidas de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no acudiéndolo a ser ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de los apóstoles, Simón y Judas, le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.